Bueno, Andrés. ¿Qué tal, Federico? Andrés Amorós, esto es... Bueno, esto es bastante rarito, ¿eh? Pero antiguamente en las sociedades se cantaban. Sí, claro. En Inglaterra cantan mucho. Y aquí en el norte, en el norte... Pero yo recuerdo de niño, cantaba todo el mundo a todas horas. Bueno, en el norte. En el coche, en la calle, por supuesto, en la radio, etc. ¿Sabes que yo, uno de mis manías es que yo tarareo? Y siempre tengo... Y se me escapa. Que cuando hablo, pues tarareo, ¿no? Y tengo un vecino cercano que dice, sigue usted tarareando. Me da mucha vergüenza que de vez en cuando me sale así. Bueno, pues esto, que es muy rarito, yo creo, es una canción que está... La letra es un poema de Chesterton. Y cuenta la historia del viejo Noé, que tenía una granja. Bueno, y el viejo Noé, que comía muchísimo, pero voy al final. Y su mujer se preocupaba por... Y Noé le decía a la mujer, cuando iba a cenar, no te preocupes del agua. Eso, que vaya donde quiera. Mientras tengamos vino, todo va bien. Sí, típico de Noé. Típico inglés. Claro. Bueno, lo que llamaban la Old Mary England, la vieja Inglaterra feliz. Bueno, el libro que hoy comento y recomiendo es de Ricardo Moreno. Y tiene un título curioso, llamativo. ¿Qué hay de nuevo Chesterton? Conversaciones con un genio. El prólogo es de Ignacio Peiró, que hace poco comentamos un libro de él sobre Inglaterra. Lo acaba de publicar Fórcola en enero, 192 páginas. Bueno, Ricardo Moreno, que ya hemos comentado, un libro suyo, pero verdaderamente magnífico, que ha tenido muchísimo éxito. Breve tratado sobre la estupidez humana. Claro, un gran libro. Bueno, es un catedrático de matemáticas y filósofo también. Y Chesterton, hay que recordar, bueno, que se hizo católico en el año 22, cuando tenía 48 años. O sea, uno de estos ingleses que se convierte en el catolicismo y que son raros. Que pasa del anglicanismo. Claro. Es que es bastante frecuente. Suelen ser, pero suelen ser. Pero siempre en la aristocracia, digamos, intelectual. Gente peculiar. Bueno, le llaman el príncipe de las paradojas, como dato, yo cuento que medía más de 1,90, que pesaba unos 130 kilos, y que escribió 80 libros, entre otros las novelas del padre Brown. Bueno, es un señor interesantísimo, pero tiene un problema, digo en broma, un poquito como Lope de Vega. Que ¿quién ha leído todo Lope de Vega? Salvo Alfonso Guerra, que lo decía, ¿no? Bueno, estuvo a punto de escribirlo. Bueno, ¿quién ha leído a Chesterton? Todo, es que es muy complicado. No puedes recomendar 80 libros. Entonces, a Ricardo Morino se le ha ocurrido una idea, que es tener una charla imaginaria, una entrevista con Chesterton. Tomando las frases de Chesterton, literalmente de libros distintos, y te da la referencia, por si quieres comprobarlo. Y además, es decir, en definitiva, es una antología de Chesterton, estupenda, y además, que es lo curioso también, va confrontando las ideas actuales de Ricardo Moreno con el diagnóstico que hacía Chesterton en su momento. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que defiende Chesterton? Por ejemplo, la sencillez, la humildad, el sentido común, la tradición, la historia, que es lo único nuevo, las buenas formas, la buena educación, la libertad de pensamiento, el sentido del humor, los chistes, la aparente ligereza, la necesidad de tener una filosofía que dé sentido a todo, y también lo de la canción, pasarlo bien, disfrutar de la vida. ¿Qué es lo que a Chesterton le fastidia? Los pelmas, los pesados, que te amargan la vida antes de nada, la gente fastidiosa. Él, cito, monomanía coadorador de animales, fíjate, es la actualidad de esto, ¿no? el progresismo, que significa culpar a los demás de todo lo que yo soy, o de todo lo que yo soy. No, no, en absoluto, de nada, de nada. Que lo han hecho. Claro. La idea de, también te suena, el hombre nuevo, querer cambiar la condición humana, fíjate. Es ahí, yo creo, el punto de inflexión para ir al catolicismo. Eso es tremendo, claro. Cito textualmente, los socialistas que quieren seguir siendo capitalistas. Claro. La educación sin autoridad, los intelectuales idiotas, y otra cosa que le ataca mucho, el nihilismo, odiar la vida. Claro que si no amas la vida, si no disfrutas, pues no puedes hacer nada. Y sobre todo, lo que tiene son multitud en el libro, y en la obra de Chesterton en general, paradojas brillantísimas. Fíjate que él era muy amigo, pues, de Bernard Shaw, y él estimaba mucho a Oscar Wilde. Son esas frases inglesas que te dejan, en fin, a ti difuso. Por ejemplo, dice, sí, sí, los animales, está muy bien que a uno ame los animales. Si a alguien le gustan los tiburones, que coge un tiburón y lo convierta en su mascota, le ate un lazo alrededor del cuello, le obsequie con azúcar y le enseña a bailar, y lo tenga en su casa. Dice que la seriedad no es una virtud, no es que es muy fácil ser un pelma, lo difícil es ser ligero. Claro, naturalmente. Eso me recuerda los grabados de Goya de los burros. Hombre, claro. Él pensaba lo mismo. La seriedad del burro. La seriedad del burro. Sí, señor. También lo comento en mi libro próximo, eso. La serie de burros. Dice una frase brillantísima. Las ideas, dicen, son peligrosas, sobre todo para el hombre, son muy peligrosas para el hombre que carece de ellas por completo. Entonces, le sientan fatal. Bueno, te emprende una lucha tremenda a favor de la tradición, que lo único nuevo es lo antiguo, que las cosas nuevas te cansan y te aburren, que hay que mejorar las cosas siendo optimista. Dice, los hombres se cansan de las cosas nuevas, no de las viejas. Las cosas viejas son las verdaderamente nuevas, que la humildad es la madre de los gigantes. Y una cosa que es por lo que a ti te gustaba. Dice, la ciencia médica se conforma con el cuerpo humano, tal como es, trata de arreglarlo un poco. Pero la ciencia social no está satisfecha en absoluto con el alma humana y quiere cambiarla. Y claro, eso es un disparate total. Pues que esa es la gran cuestión del hombre nuevo soviético. El hombre nuevo, claro. Bueno, y del Che Guevara, y de la pedagogía social y política. Pero es que lo vivió porque era como Bernal Show, pero al revés. Al revés. Bueno, en definitiva, y acabo, no quiero salirme del tiempo, mira la valoración mía. En 180 páginas tienes una antología de Chesterton muy, muy útil. Que era un personaje, primero, inteligentísimo. Y ya está. Luego, muy lúcido, muy brillante, con mucho sentido del humor, que disfrutas mucho leyéndolo. Luego estarás de acuerdo con todo o no. No hay por qué estar de acuerdo al 100%. Yo creo, la verdad, es que con bastantes cosas que he leído aquí, estoy bastante de acuerdo. Yo creo que es de los autores más actuales que hay. Sin duda. Pero cada vez más. Claro, claro. Lo que pasa es que, fíjate, es muy interesante comprobar dos fórmulas, dos cosas y acabo. Primero, mediante la fórmula de la conversación, nos damos cuenta de la vigencia actual de Chesterton. Lo digo al revés. Pues da mucha pena ver como algunas tonterías, que ya eran tonterías famosas y de éxito y de moda, en la época de Chesterton, siguen estando de moda y se siguen predicando ahora. O sea, que avanzamos poco, como es natural. Poco, pero al menos el diagnóstico de Chesterton era bueno. Hombre, y leer a la gente inteligente, no a la gente tonta. Me ha recordado, no sé si lo acuerda Ricardo Moreno, la frase esa de que hay de nuevo, cuando le dicen a Dalí, al salir del Museo del Prado. Velázquez. Sí, eso es. Claro. ¿Qué hay de nuevo? Y dicen, ¿qué hay de nuevo? Velázquez. Es que, por supuesto, otra cosa que yo siempre repito, también en mi libro nuevo lo comento, en arte no hay progreso. Todo está vivo y hay unos mejores y otros mejores. Hay calidad y ya está. Voy a ser yo, voy a escribir yo mejor que Cervantes, vamos. Idiota sería si dijera lo más mínimo de eso. Bueno, en definitiva, el libro de Ricardo Moreno, ¿qué hay de nuevo Chesterton? y menos de 200 páginas, que es lo que a mí me gusta. Bueno, pues perfecto. Nos tenemos que despedir. Eso, Divecol Forte, lavarse los dientes, dos pastillitas de Divecol y te dejan las arterias niqueladas. Mientras tú duermes, él va limpiando. O sea, es como Caledonian, ¿no? El Caledonian de las arterias. Te lo va dejando todo un ingeniero que te evita la arteriosclerosis. Bueno, nos tenemos que ir. Hasta mañana a las 6. Pásenlo bien. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. De que no te ha gustado, deb === ¡P successivamente! Fuenlabrada www.alcob plugins. No te lo llevo y no te das No te lo llevo No te служ upp No te lo llevo